El poder de la educación fortalece la capacidad de construir consensos, de expresar la identidad, de comprender al otro, de soñar proyectos comunes. En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional le apuesta a la construcción de espacios para la formación y el ejercicio de la ciudadanía, que generen oportunidades legítimas de progreso para todos. En el marco de su política, Educación de Calidad, el camino para la prosperidad. Le damos la bienvenida al Museo Histórico de la Escuela Normal Superior de Quibdó. El proyecto History Choqueando surgió de la necesidad de una metodología nueva para la enseñanza de la historia. Había mucho desconocimiento de nuestra historia. Es basado en conocer, pasarnos de generación en generación nuestros cuentos, leyendas, culturas básicas que tenemos de nuestros antepasados y así nunca perderlas. ¡History Choqueando! Convencidos de que buscar las raíces de su identidad es un camino para fortalecer la convivencia pacífica, estudiantes, padres, docentes y la comunidad trabajan juntos en la construcción de su memoria. Que más que haciendo historia, ellos aprenden, conocen, valoran lo que tienen y mejoran ellos. Hemos aprendido a valorar nuestra tierra, a no despreciarla, a compartir más, a utilizar el valor de la unidad con nuestras personas. Que todas las personas sepan que no todo en el Choco es pobreza, que también somos ricos en nuestra ciudadanía. Sabemos que es posible. Cientos de docentes y miles de estudiantes nos muestran que la escuela es un espacio privilegiado para construir la convivencia y la paz. Tenemos que trabajar todos juntos para poder fijar esas pautas y esas políticas que se tienen que ver reflejadas en los municipios y en el aula de clase. Por eso a través de la ley 1620 de 2013 se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Como papá la función es no olvidar nuestro rol principal en la educación de los hijos, participar de las actividades de implementación de estas leyes, desde saber qué responsabilidad tenemos frente a la ley, de qué forma debemos colaborar y así como parte de una comunidad educativa lograr la implementación adecuada de esta ley. La ley bien aplicada, la bien motivada, esta ley 1620 yo creo que nos dan elementos concretos para que el país, la municipalidad y la institución tomen en cuenta que la convivencia debe ser administrada, que la convivencia debe ser planeada y organizada. Por esta ley, el gobierno nacional crea mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento que permitan mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atentan contra el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, tanto dentro como fuera de la escuela. Han habido hartos casos, muchas peleas han habido en ese colegio. ¿Qué hace el coordinador? Cita a los dos muchachos primero, llama a la psicóloga, la psicóloga ¿qué hace? Los hace hablar, hasta que ellos solucionen su problema y terminen bien. En la institución educativa hemos diseñado estrategias, sobre todo de socialización con toda la comunidad educativa. De hecho ya en cumplimiento de la ley hemos establecido el comité de convivencia escolar. Desde el ámbito escolar se agrede cuando un niño desde el mismo colegio amenaza al profesor por una red. Basados en los objetivos de la ley, el Ministerio de Educación lideró el proceso de su reglamentación de manera participativa, con el fin de cumplir con los compromisos y las posibilidades que se establecen en ella. El poder estar haciendo estos consultivos lo que nos va a permitir como país es que esa reglamentación que se haga la ley 1620-2013 sea una reglamentación que responda mucho más a las necesidades reales, al contexto y a las posibilidades de aplicación de la ley. Me parece importante que los chicos sean escuchados. ¿Por qué? Porque es que es muy diferente la perspectiva que va a tener un docente, la perspectiva que tienen los funcionarios del ministerio, en cuanto a convivencia, a la perspectiva que tienen los realmente implicados, que son los estudiantes. El hecho de que hayamos podido compartir experiencias ya de vida, eso es muy importante, porque primero nos quita un poquito esa angustia de, caramba, seremos nosotros los únicos que tenemos problemas tan graves de convivencia. Dentro de este proceso, se desarrollaron siete encuentros regionales que buscaron recoger las voces de los participantes frente a la convivencia escolar. En estos espacios, se recogieron recomendaciones relacionadas con la corresponsabilidad, la recuperación del rol pedagógico de los educadores, el papel fundamental de los docentes orientadores, la responsabilidad de la familia y los medios de comunicación en los procesos escolares, así como la necesidad de construir espacios de participación donde los estudiantes sean los protagonistas. Queremos abolir esa barrera que hay entre, digamos, estudiante-docente, que un estudiante tenga la confianza de decirle a su profesor el problema que tiene, y pues obviamente denunciando el problema se puede solucionar. No olvidemos el papel fundamental del joven, cómo los empoderamos como líderes transformadores positivos. En los encuentros, se trabajó en el fortalecimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, que plantea los protocolos a seguir en cuanto a promoción, prevención, atención y seguimiento de situaciones de alto riesgo de violencia escolar, y también en la elaboración de los lineamientos pedagógicos que hagan posible la implementación de la ley. Es necesario tener una ruta integral, una ruta que no solamente acompañe al niño, sino que pueda también incluir al grupo familiar y a otros actores en el trabajo, hacia la superación de este tipo de conflictos o situaciones que se presentan. Cuando consultamos a los maestros, ellos dicen, nosotros el primer día del año lectivo les socializamos el modal de convivencia, pero se convierte como en un requisito, más no se vuelve como en la práctica del diario vivir del establecimiento educativo. La tarea no ha terminado. Cada nueva experiencia es un paso hacia la construcción de la paz. Por eso necesitamos del compromiso de todos para mejorar la convivencia escolar. El acto pedagógico se constituye en un acto de resistencia cotidiano para educar en términos para la paz, para la convivencia. Eso es un acto de resistencia, si se quiere político, de la escuela, decirle no a la violencia. Así, con el poder transformador de la educación, estamos construyendo un país más justo. Gracias. Gracias.